Primeramente, su nombre y su cargo. Mi nombre es Luis Orozco Sontoya y mi cargo es 18º. Estamos en la Comisión de Medio Ambiente, ¿qué nos puede platicar? Así es, me toca presidir la Comisión de Medio Ambiente en esta administración y decirte que estamos trabajando, hacemos reuniones periódicas con los demás integrantes de la Comisión en donde más que nada por una lluvia de ideas sacamos a relucir los problemas más sensibles de la población. Como tú sabrás, tenemos reuniones cada miércoles en el Auditorio Mundo Nuevo con la ciudadanía y eso nos sirve bastante porque es una retroalimentación donde la gente va y nos dice qué es lo que le molesta y cada comisión se aplica a resolver esos problemas más que nada. Hasta ahorita, ¿cuántas personas se han acercado con ustedes en lo que es el miércoles? El récord lo tiene el secretario de la Comisión, pero sí se han acercado bastantitas gentes. Una nos van solicitando lo de las llantas, que hay muchas llantas en sus colonias, es algo que le corresponde a limpieza pública y a control ambiental en este caso. También se acercan para decirnos que hay muchos topes que les dañan sus carros y que ellos han observado que en su colonia se hace el tráfico más pesado, menos fluido, cuando instalaron ese tope. Entonces se hacen cuenta que en vez de ayudar a la circulación o a ayudar a la población, pues más que nada viene a entorpecer la circulación, aparte de que le dañan las unidades a las personas. ¿Qué se pretende hacer con estos topes? Lo que estamos ahorita es el acuerdo que tuvimos en la reunión pasada, fue de hacer un censo de los topes. Por lo pronto ya nos coordinamos con el secretario de Desarrollo Urbano para evitar la instalación indiscriminada de topes. Por lo pronto ahorita no hay instalación de topes, más que solamente los que van en escuelas y guarderías y cosas de ese tipo. No hay más instalación de topes y los que están los vamos a revisar para ver si, para checar la pertinencia de que estén ahí y de su eficacia y si no, por retirar. Nos platicaba, Regidor, hace unos momentos del tema de lo del papel aquí en la Ayuntamiento. ¿Es que nos puede platicar de esto? Sí, mira, en la primera sesión ordinaria de Cabildo, el primer punto de acuerdo fue presentado por la Comisión de Medio Ambiente. Fue motivo de una reunión que tuvimos los integrantes y en la cual nosotros determinamos que era indiscriminado el uso de papel que se hace en toda la administración pública municipal. y en ese sentido exhortamos a la misma administración para que implemente un sistema en todas las dependencias y en todos los departamentos para evitar el uso indiscriminado de papel. Y en este caso utilizar las herramientas electrónicas de todas conocidas como son el correo electrónico, alguna red interna que se implemente en los sitios web y notificar así de todos los eventos y de todas las actividades que se realizan en la domicilio. ¿Tenemos en cuenta que ya es algo aprobado? Eso ya está aprobado. Ahorita estamos en coordinación con el Departamento de Control Ambiental para, ahora sí que para implementarlo. No va a ser un reglamento, ¿verdad? O sea, no, no. Es un tema que si lo queremos reglamentar nos va a llevar más tiempo. Necesitamos mandar el reglamento al Congreso del Estado. Simplemente vamos a hacer algunas recomendaciones a todos los departamentos. Vamos a hacer un pequeño manual y lo vamos a repartir y vamos a apuntar a todos los jefes del departamento y a los directores, coordinadores de cada área y explicarles cuál es el sentido de esta medida para que ellos la permanen hacia sus empleados, hacia la gente que los ayuda a ellos. Y de esta manera todo el departamento nos ayude en ese sentido. ¿Ya se tendrá fecha para este programa o todavía? Sí, nosotros esperamos implementarlo a más tardar en tres semanas más. Nosotros dijimos que a principios del mes de diciembre y estamos más o menos en tiempo para implementarlo. ¿Su nombre y su cargo nuevamente? Ingeniero Luis Orozco Sontoya, de Sumoctavo Regidor. Muchas gracias.